El juego justo consiste en dos tarjetas, una roja y una amarilla. En este papel lo hace un árbitro, entonces cuando hay una pelea, un conflicto, se levanta tarjeta roja. Y de ahí todos los niños se acercan y hay que verificar qué es lo que está pasando. Cuenta la versión del niño y después el otro niño. Después si se soluciona, se levanta tarjeta amarilla. Y de ahí, si siguen en conflicto, levanta tarjeta roja. Nosotros como superintendencia levantamos esta iniciativa, este programa, que buscó premiar, destacar a 22 establecimientos ocasionales del país. Y en la región metropolitana fueron dos. 22 establecimientos ocasionales en el país. Dos en la región metropolitana. Un jardín infantil que desarrolló unas prácticas sobre la relación de los papás con sus hijos, del masaje, en términos de la relajación. Y este establecimiento ocasional enfocado hacia el deporte, a través del tema del juego justo. Excelente iniciativa. Es un colegio, como decimos nosotros, que tiene una convivencia escolar que quisiéramos en todos los establecimientos ocasionales. Un colegio público, como señalaba usted, que ha desarrollado junto a su directora un liderazgo claro y específico de todos los estamentos que participan. Y se ven niños felices, se ven niños contentos. No solo el deporte, sino que se ve claramente que hay una comunidad escolar que es bastante familiar y que las cosas las conversan. Felicitaciones, ¿no es cierto?, a la máxima autoridad por liderar estos proyectos educativos. Y se ve claramente que está preocupado de la educación y eso es importantísimo. Por supuesto que es una alegría inmensa, un trabajo que se ha hecho con toda la comunidad educativa. Cada uno de los estamentos aportó y ahora es lo que vemos, un excelente resultado. No tenemos denuncia de la subintendencia por ocho años. Y eso que lo reconozca una entidad tan importante, para nosotros un gran logro, un orgullo, satisfacción. Bueno, vengan, acá sus hijos van a ser felices, vamos a trabajar en equipo, que es lo más importante. Y vamos a desarrollarles los valores de un deportista, los valores del juego justo, que es la solidaridad, la identidad, el respeto, la responsabilidad. Y ese trabajo se hace acá, pero sí necesito la ayuda de los papás también. Así que vengan, nuestras puertas están abiertas. ¡La cisterna ya es otra!